Salmo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi Pastor. Él es mi Pastor. Nada me puede faltar. Ante mí está la mesa y la copa de Cristo, mejor que la unción con el santo óleo. He recibido la unción del Espíritu Santo. Espero no el descanso de la muerte, sino la resurrección junto al Padre. El Señor es mi Pastor. Nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa es preparada para mí frente a mis adversarios. Con aceites, perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor, por largos, largos días. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale manita arriba y comparte. Y apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Gracias.